Un día me fui a hacer un reportaje a Sevilla, ¿vale? Y me tenía que hospedar en el Melial Hebreros, ¿vale? Eso hace 17 años. Y yo cuando voy a la habitación que me da la tía de recepción, abro la habitación y hay otro hombre. ¿Qué? La mujer de recepción, los dos, para ella, éramos señor Jiménez. El mismo. El mismo señor. ¿Aquí te llamas Torito Jiménez? Toma. Bueno, Quique, la comadreona me sacó como Quique. Y hemos tenido suerte, porque nuestro hijo no hemos tenido que tener pelea para saber cómo se llama el niño. Se llama Jiménez Jiménez. Espera, que la historia va a más. Escuchadlo, porque la historia va a más. Claro, estaba ahí y dijiste, joder, que viene este hotel. Yo abro la habitación, hay un gavilán allí. Y digo, ¿qué ha pasado? Me he equivocado de la habitación. Y dice, no, a mí me han dado esto, ¿cómo te llamas? Tal cual, vamos a recepción. Señor Jiménez, señor Jiménez, había dos llaves por el mismo nombre. Muy bien, ¿y qué pasó luego? Después empezó Bolillo Libanés. Esa misma noche, no. El no había proba, no había. ¿Pero os quedasteis en la misma... No, no había catado varón él todavía. No, pues bien que se ha quedado. No había catado varón. No, imagínate, yo empiezo con unas frasecitas como con Álvaro de Luna y después tracataca la barraca. Venga, juramento de sal. No, a ver. Ay. Que no se veía el toro. Me costó. De verdad, eres una tarántula. Que yo con Teresa llevamos toda la noche preparando este tema. A ver, a ver, a ver. Que después Pablo le va a cortar, eh. Va, va, va.